Vecinos de Villas del Sol se manifestaron bloqueando la vialidad frente a las instalaciones de la fraccionadora y constructora Cadu debido a la gran cantidad de humo por los incendios al parecer provocados por esta empresa. Y es que los vecinos están sufriendo de problemas graves de salud, sobre todo de las vías respiratorias y ojos, debido a la gran cantidad de humo que desde hace varios días hay en la zona aledaña al fraccionamiento Villas del Sol. Aunque desde el domingo está clausurado el predio, la humadera sigue provocando problemas, denunciaron los vecinos. Judith Gertrudis Matus, que al titular de la Dirección de Gobierno Municipal, informó a los ciudadanos que tomarán medidas más severas contra Cadu. Hemos visto y las quejas y hemos también sentido la parte del humo, ¿no? Todo lo que se ha estado viviendo. Si ustedes dieron cuenta de las notas, se ha hecho lo propio por la parte municipal. Hoy esta empresa sigue incurriendo en eso. Hoy vamos a estar ya también con medidas más severas y con sanciones. Algo que sí les queremos decir que nos dejen también pues trabajar y aplicar esas medidas que se tienen que hacer y como ustedes quieren que se aplique y quieren que se haga, hoy estamos haciéndolo perfectamente. Por eso venimos ante ustedes también pues a demostrar que el gobierno que quiere lo mejor para ustedes como ciudadanos y trabajar en conjunto. Y sus quejas son nuestras quejas. Con imágenes y edición de Pepe Mata para Notivision, Edgar Olivares.